Palabra, palabra, palabra. Es momento que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en el oeste. Nuestras calles con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas. Ahí donde vivís. Por eso, entrevistas en Atardeceres. Hoy, por el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en toda la República Argentina, nos hemos comunicado con Aimee Ereñú. Ella es parte de Hijos Gran Morón y Tuzangó Urlingam. Buenas tardes. Estamos con Leandro, estamos con Uriel. Aimee. Hola, muy buenas tardes, noches a todas y todos por ahí. ¿Estás volviendo de la marcha, Aimee? Estamos volviendo de la marcha, sí, con este tonito con el que estoy hablando, toda como ya relajadita, cansada, emocionada. Fuerte, como siempre. Es que esperanzada dice que el primer momento, cuando uno sale de la plaza, es como... Por lo menos a nosotros nos pasa que no podemos poner concretamente palabras que es lo que nos pasa. Pero sí siempre decir que en la misma masividad que tiene cada 24 de marzo, los familiares y los militantes de los derechos humanos nos sentimos muy abrazados por el pueblo, que es también parte de una proclama de que esto no vuelva a suceder nunca más. Así que, nada, esperanza, esperanza siempre cada 24 de marzo. Sí, se renueva, se pone la fecha, que es cuando comenzó este golpe cívico, militar, económico, eclesiástico en la Argentina. Se pone la fecha, pero también se construye todo el año, ¿no? Imagino desde hijos, Aime, vienen construyendo, poniendo memoria en todos los meses del año. Totalmente, sí, sí, sí. Venimos como pisando, teniendo buena pisada en cada uno de nuestros territorios, que como nuestro nombre lo indica, son Morales, Itusaingó y Greenland. Sí. Justo estábamos escuchando a Víctor recién, y bueno, ayer tuvimos en Itusaingó parte de una de las actividades en las que participamos como hijos activamente, porque tenemos la suerte de ser escuchados en los municipios, fue este Festival de la Memoria, que uno a ver, dice, alegremente multiplicar la memoria, ¿no? Claramente estamos recordando que se cumplen 47 años de un genocidio que costó la vida de 30.400 personas, ¿no? Sí. Pero bueno, precisamente en esto de hacer memoria, reivindicamos a los 30.400 y reforzamos esta idea de que queremos seguir viviendo en democracia como la hacemos hace 40 años, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no? Y de un pueblo consciente de sus derechos. Sí. Y que es el mejor sistema, de alguna manera, vivir en democracia que, por supuesto, que algunos reivindican todavía, lamentablemente, aquello que la noche más larga y oscura que vivió el país. Totalmente. Siempre decimos que vivir en democracia es vivir en el sistema de las posibilidades, ¿no? En el único sistema que nos permite seguir conquistando derechos, ¿no? Es como la única herramienta que tiene el pueblo para seguir conquistando derechos y esa es nuestra lucha también, ¿no? Tal cual, tal cual. Aimee, para los que no te conocen y están escuchando FM en Tránsito en esta tarde-noche, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué estás militando los derechos humanos? ¿Por qué estás en hijos? Mira, has visto estas cuestiones hereditarias. Yo soy hija de sobrevivientes de la dictadura, pero soy familiar de detenidos desaparecidos. Entonces, integro la familia Ovejero, que es la familia más diezmada por la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial de la ciudad en la que vivo. Yo soy Ituzengo. Sí. Con lo cual, estuve y estuvimos con mi familia, somos todos militantes de los derechos humanos, vinculados a la política y a esta lucha, ¿no? Así que desde ahí provengo, nos juntamos con otras compañeras y compañeros, nos abrazamos en esta lucha y, bueno, y tenemos esta regional hermosa con la que estamos trabajando un montón. Hoy también tuvimos actividades en Morón, estuvo la Maratón de la Memoria. Sí, claro. Y mañana tenemos Surlingan también, con lo cual no paramos. No, tal cual. Pero bueno, el año pasado también, laburando un montón, hicimos un festejo del Día del Niño súper masivo, también hermoso, en Morón, que tiene precisamente que ver con esto de garantizar los derechos, ¿no? Sí. Garantizar los derechos de las niñeces, de las adolescencias. Y que vayan trabajando en la memoria. Y que vayan entendiendo de qué se trata la memoria y los derechos humanos también estaría... Está bueno. Claro, totalmente, totalmente. Vos sabés que te quería comentar que yo sé que a mucha gente le molesta, pero que mucha gente también se pone contenta. Tengo un nene de nueve años que está en la escuela 1 de Itusaingó y están leyendo un libro que cuenta la historia de una nena que desaparece, la dictadura desaparece al padre. Entonces mi hijo vino los otros días, vino y estuvimos charlando, ¿entendés, Aimee? Que me parece importante que desde la escuela trabajar la memoria, no por el hecho de desaparecer una persona muy cruel, pero es lo que nos ha pasado en el país, ¿no? Y entonces explicándole a él para que entienda, y me parece muy importante, lo tomo con mucho valor, por eso te lo comento, de que me parece que hay que trabajar según las edades todo el tema de memoria, derechos humanos, la dictadura, saber lo que nos pasó. Totalmente. Y alcanzar sobre todo a las niñeces, las niñeces son lo más curioso que tenemos y me parece que es un momento maravilloso de la vida para empezar a contarles cuál es la verdad, ¿no? Nuestra historia, de dónde provienen nuestros derechos, qué costo tuvieron nuestros derechos, ¿no? Y cómo se hace para seguir conquistando otros nuevos derechos. Y está buenísimo que los tíos les sepan. Sí. ¿Hola? Hola. Ay, sí, perdón. Está buenísimo, decías, se cortó. No, que está buenísimo que los tíos empiecen a conocer esa historia ya de chiquitos, porque esa curiosidad propia de esa etapa de la vida, digo, está bueno para que sepan de dónde provienen nuestros derechos y cómo conquistarlos, ¿no? Perfecto. Yo, sí, yo estoy muy feliz de lo que está haciendo la escuela primaria. Y otra cosa que te quería, a ver qué opinan y qué hablan, con la agrupación de hijos en estos días, otra vez volvió a salir el expresidente Mauricio Macri a hablar del curro de los derechos humanos. Es impresionante el negacionismo, ¿no? Que en otros países, que en otros países, la acusación, ¿no? Porque otros dicen que no fueron 30.000, bueno, el negacionismo, de alguna manera... El negacionismo. El negacionismo siempre nos genera como esta cuestión en las vísceras, ¿no? Uno por ser familiar, ¿no? Dice a nosotros nos van a venir a decir esto, ¿no? Después de habernos criado en familias rotas por la dictadura, después de ver a nuestras madres, a nuestras abuelas, llorando la pérdida de sus hijas y de sus hijos. Pero, no, o sea, es como una cuestión inadmisible que para mí siempre tiene que ser repudiable. Pero, bueno, ¿qué podemos esperar de un Mauricio Macri, que es un nostálgico de estos momentos de la historia, ¿no? Que precisamente, bueno, esto, estamos con ese tema también de que hoy se hizo la marcha a la corte, ¿no? Porque, como en el 55 y como en el 76, se proscribieron partidos políticos. Digo, hoy también es preocupante el avance de la derecha. En ese momento fue el partido militar, ¿no? Y hoy estamos hablando del partido judicial. Con lo cual, digo, para quienes somos militantes de la democracia, por supuesto que nos pone en un constante estado alerta. Y el negacionismo es parte de esto mismo, ¿no? Parte de operar contra los derechos del pueblo. Básicamente es eso. Qué barba. Y fue parte del poder económico que creció muchísimo, ¿no? De ocho empresas a pasar a más de 40 en todo el proceso de la dictadura. Al cual, mirá que curro, ¿no? Mirá que curro. Claro. Sí, ahí está el curro. Ahí fue la cuestión. Nosotros no curramos con nuestros muertos. La verdad es que esa es nuestra realidad. Tal cual, tal cual. Te llevo a la caravana que se hace todos los años, antes del 24 de marzo, se hace la cabrana por sitios de memoria, ¿no? Sí. Contanos un poquito de qué se trata, porque se recorre el oeste bastante. Se recorren, sí. Todos los centros clandestinos que fueron parte del circuito represivo de la subzona 16. Bueno, y en cada centro clandestino se va haciendo una señalización y se lee un documento corto. Al principio de la caravana, que es donde arranca, en la comisaría de Moreno, se lee el documento entero. Y al final, que es en Mancián Cere, también se lee el documento entero. Ahí, desde Hijos, pudimos participar activamente en la confección del documento, que fue parte de la lectura de la caravana. Bien. Y, bueno, nuestros compañeros, así que integran la regional, tuvieron su participación también en la lectura de ese documento. A mí me tocó leer la nómina en la comisaría tercera de Castelar, porque ahí estuvo detenida mi tía María Cristina Becero. Sí. Y nada, también, ¿viste? Esas cosas que son muy movilizantes. Sí, claro. Todo marzo es así, pero bueno, cuando te toca poner en palabras tu historia, ¿no? O sea, no es la historia individual de uno, es tratar de transmitir que eso es parte de una historia colectiva. Y que no, que es de todo, los 30.000 nos faltan a todos, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, claro. Y estamos muchos que no nos pasó tan de cerca por ahí, que yo nací en el 76, por ejemplo, pero que mi viejo fue exiliado de Uruguay acá, por ejemplo, ¿no? Ajá, mirá. Historias que uno tiene, que uno va acompañando la lucha, ¿no? Sí, totalmente. Porque también hay muchísima gente, como hoy en la marcha, mismo, las marchas, porque hay varias. Claro. En todo el país me parece que hay muchos argentinos, argentinas, personas que están también en la misma lucha que quieren nunca más, por ejemplo, ¿no? Por suerte, por suerte es así, por suerte es así. Quizás a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces los familiares y los militantes de organismos nos sentimos un poco solos, pero esto, cada 24 se renueva, esto de, no, es parte de una voluntad popular, ¿no? Es parte de la voluntad de todo el país de que esto no vuelva a suceder. Entonces, estamos en todos lados. En todos lados, en todos lados. Bueno, nada, volviendo, ¿estás en el micro todavía? Volviendo, allá de la plaza. Exactamente. Gracias por comunicarte, por aceptar este ratito, charlar, nos parecía muy importante tener en atardeceres en FM en Tránsito, hoy más que nunca también, lo que siempre vamos charlando de diferentes cuestiones de memoria, de verdad y justicia. Y, ¿dónde se puede comunicar, quien esté escuchando, quien quiera, con Hijos Gran Morón y Tuzango Urlingam? ¿Dónde lo puede hacer, Aimee? Sí, nos pueden ubicar en las redes, en el Instagram, en Instagram somos Hijos Gran Morón y Tuzango Urlingam, porque, bueno, tenemos un nombre como que súper extenso, con lo cual es muy complicado, pero en Facebook sí nos pueden encontrar como Hijos Gran Morón y Tuzango Urlingam, y nos pueden escribir por ahí que tenemos compañeros que van a dar respuestas a sus mensajes. Y, de paso, te agradezco a vos por haberte comunicado, por interesarse en esta causa, a toda la gente que compone ahí, las familias de FM en Tránsito también, a atardeceres, al programa, así que, nada, muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo muy grande, Aimee. Un abrazo por allá también. Nos comunicamos con Hijos Gran Morón y Tuzango Urlingam, con Aimee Ereñú, eso ahí está bien dicho, hablando de este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En Tránsito.